cómo están muy querido don tomás muy bien yo estoy aburrido porque todavía no empieza lo bueno pues yo no sé si va a estar bueno para empezar yo veo una contienda como lo platicábamos hace rato muy desigual y muy aburrida si no creo que al doctor pech le alcance para ser un gran opositor y este causa estruendo no desde el punto de vista del manejo de unas campañas está este margen de desigualdad que hay es muy alto o sea es casi imposible de superar a menos que venga una oscilación caótica que suelen ser y cambio el escenario pero de otra manera no no va a haber grandes cambios